Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy, por si lo ven, ya esta es mi cara Este soy yo Y bueno, este video lo estoy haciendo Con ayuda de unas hojas que tengo por aquí Que voy a hacer 50 cosas sobre mi vida Sobre mi, datos sobre mi Y ya que estoy, mostro mi cara, que ya la puedo mostrar Porque dentro de nada voy a tener una cámara Para poder grabar videos con 2.0 Porque ven ahí arriba, tengo un escudo de River Soy hincha de River, cosa que lo voy a decir acá Pero bueno, así que bueno, vamos a empezar con las cosas Esta es mi cara, para los que todos tengan dudas Esta es mi cara Y bueno, este video lo empecé un poco ranche Porque bueno, estoy mi cara de una sin hype Así que bueno, vamos a empezar Se llaman Santino, se llaman Santino Iglesias Completamente el nombre Este es mi nombre completo, tengo 12 años Y voy a cumplir 13 Voy a cumplir 13 Ahora, en abril, el 28 de abril Cumplo 13 años Y nada, retirando esto en el 16 No, no, en semana 2 Cumpleaños Soy argentino, argentina Y argentino Vivo en Buenos Aires Argentina, ¿no? Vivo en Buenos Aires Voy a segundo año del colegio Vamos por la sexta Que nunca me destaquen nada del colegio Pero nada, soy un más burro El burro no, la que ya no No soy burro, no lo repetí nunca Nunca me llevo una materia Pero bueno Zafo, zafando Ahí el típico zafarelli Va por la 7 Mi materia favorita Es gimnasia Gimnasia es mi materia favorita Porque no tengo que hacer nada Solo Yo como yo hago fútbol Es fácil Gimnasia Es la única Mi aparte favorito es el fútbol Bueno Lo aclaro para tener más Estos son datos curiosos Así Hay algunos que lo tengo para completar Y otros que no Juego al fútbol En club independiente Aunque sea De River Juego al independiente Soy arquero Atajo Atajo Juego en un club de barrio Que no puedo decirlo No lo voy a decir Mi beba se llama Lucio Y mi beba se llama Analia Tengo 3 hermanas Mi mejor amigo Se llama Manuel Va en realidad Lo puse para poner Pero bueno También Tuve Tuve la play 2 3, 4 Y la Switch Que tengo ahora Nunca jugué juegos shooters Nunca fui de jugar Call of Duty Y esos juegos No, nunca los jugué Nunca los jugué Pero algunos tuve Pero nunca los jugué Jugué a todos los Fifas Voy por la 18 Que jugué a todos los Fifas Todos los Fifas De todo Mi actual juego favorito Es Fortnite El juego que subo A mi canal principal Este es mi canal principal Y subo Lo subo siempre Juego una o dos Dos horas al día Porque no tengo más tiempo Y hay veces que no juego Pero no tengo tiempo No tengo que estudiar Nunca en mi casa Y eso Soy muy tímido Más que nada Por eso no mostraré mi cara Pero ahora que voy a tener La cámara para grabar todo Ya tengo No, ya tengo Tengo que mostrar 22 Suelo jugar con amigos Pero también me gusta jugar Suelo al Fortnite He ganado muchas partidas Juego en un solitario ahora Antes no grababa ninguna Ahora sí Así que bueno Me gusta todo tipo de comida Todo tipo de comida Voy por la 23 Me gusta todo tipo de comida Para rellenar algo Para rellenar Viste ahí No viene mal Mi comida favorita Es la pizza La pizza Mi favorita No me gusta el helado Para nada No me gusta el helado No me gusta Nunca me gusta 26 En el tiempo libre Que no estoy jugando en casa Miro YouTube Miro YouTube O algo Miro YouTube Por ahí Miro Fortnite Y fútbol No, fútbol Fútbol y todo eso Empecé en YouTube En el 2016 Para los que sigan En ese tiempo Mostré mi cara Ya mostraba mi cara Hacía videos con mi cara Jugando Clash Royale Y todo eso Pero bueno Me arrepiento Me arrepiento Y ahí lo dejé Y empecé Lo dejé Estuve un año dejado Lo dejé Y después volví ahora A empezar a subir Videos a Fortnite En ese entonces Subía juegos randoms Como Clash Royale Y otros juegos Clash of Clans Juegos Retos con mi primo Ese contenido Lo re para empezar A subir Fortnite Juego de la Play 31 En mi canal Hay mucha variedad De juegos No voy a salir Solo Fortnite Capaz que en un futuro Salga otro juego Y lo voy a subir también Soy hincha de River Por lo que ven Allá Hay un escudo de River ¿Por qué? Porque yo soy hincha De River El más grande De todos El más grande De todos Gente 33 Los juegos que jugué En la Play Jugué al Fortnite Al Call of Duty FIFA Warface Apex Legend Y Minecraft Y GTA 5 ¿No? Pero también jugué En la Play 3 Jugaba a Minecraft Jugaba una vez Cada un año Pero jugaba 34 Mi youtuber favorito Es Eke Agustin5111 Agustin511 Me divierto mucho Con sus videos Y eso Este video no lo voy a editar Para que no quede ningún corte Ninguna cosa Porque lo voy a decir Todo muy rápido 35 Si estoy suscrito Estoy suscrito A más de 40 canales En Youtube Segurísimo Más de 40 canales Porque sigo muchas personas Que las encuentro por ahí Me gusta su contenido Y me suscribo Mi cumpleaños es el 28 de abril Como ya les dije 37 Soy muy impaciente No me gusta esperar No me gusta hacer nada Con esperar y todo eso Así que soy muy impaciente 38 No suelo editar mis videos No os edito para nada Mis videos No sé editar Bueno ya pero Puedo pero no No tengo tiempo Y tampoco Me gusta Tampoco mucho Juego Fortnite Desde la temporada Número 3 Pero no me compré Nada en esa entonces Ahí me compré Ah si ahí me compré Mi pico La primera skin Mi pico Y un pico Mi primera skin Fue el agente rebelde Creo que fue Una skin Una negra Y con el pico Que era el pico de hielo Que es el pico ese Que es una pala La materia que odio En mi colegio Es matemáticas La odio completamente Aunque me cuesta un montón Pero la odio No soy alérgico A nada Absolutamente a nada Soy muy nervioso Que digamos Soy muy nervioso Me suelo dejar bastante rápido 45 Juego mucho Con mi primo Fortnite No sé cómo juego No cargué a los de boca Por la final De los libertadores En el curso Soy el único hincha De River Que hay en el curso Soy yo Y el número 49 La mayoría son de boca La mayoría son de boca Número 50 Mi canal y todo Lo creé Para compartir Como Para compartir Cómo juego yo Y qué hago En mi tiempo libre Juego a la play Y todo eso Así que estas cosas Son 50 datos Sobre mi vida Si quieren que Un futuro Lo haga más ampliado Y todo eso Lo haga más ampliado Lo que viene siendo todo Me lo pueden dejar En los comentarios A ver No me faltó nada No me faltó No puedo decir Nada Así que Bueno Lo voy dejando por acá El video Espero que Les haya gustado Los próximos videos Capaz que sean Con 2.0 No sé si Creo que Falta un rato todavía Pero Hay videos que no Pero Los próximos Creo que 2 semanas Ya creo que Voy a empezar Ese video 2.0 Con mi cara Así que nada Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y activen La campanita En las descripciones Para más videos Así Hablando yo Así a la cámara Y nada Lo dejo Acá Nos vemos en un video De Fortnite O en directo Así que Lo dejo acá Ah También les quería decir Que tengo redes sociales En este canal De YouTube Se llama Instagram Que lo tengo SheroGamer Lo dejo acá En la descripción No sé Pero Instagram No me deja Dejarlo en la descripción No sé por qué Pero igualmente Voy a dejarlo Twitter Y Que es también SheroGamer Y Twitch Que también Twitch SheroGamer Y Después Bueno No No tengo más nada Así que nada Gente Lo voy dejando por acá Y nada Chicos Creo que no me olvido nada Así que Lo dejo Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao